Música Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fundación Telefónica al Día. Hoy es un día bastante especial porque tenemos visitas internacionales. Específicamente el señor José María Sanz, director general de Fundación Telefónica Global, y el señor César Alierta, presidente de Fundación Telefónica Global. Ellos vienen a conversar con las autoridades de Fundación Telefónica Chile y, por supuesto, validar el trabajo en torno a la educación, a la innovación y otros contextos, por supuesto, que maneja Fundación Telefónica constantemente. Y vamos a conversar con ellos dos y, por supuesto, que nos cuenten su visión respecto al trabajo que se está haciendo en nuestro país. Estamos llegando al final de un gran año en el que los esfuerzos de todo el equipo de Fundación Telefónica Chile se vieron reflejados en resultados que hoy nos llenan de alegría. Tuvimos un sinnúmero de entretenidas exposiciones de nivel internacional que deleitaron al público que visitó el espacio Fundación Telefónica. Por otro lado, se cierra el ciclo de una causa importantísima para nuestra sociedad, que es la erradicación del trabajo infantil con el término del programa ETI, en el que más de 400 niñas, niños y adolescentes pudieron dejar de trabajar y dedicarse a sus estudios y su desarrollo personal. Finalmente, los programas de educación e innovación como IMET, CPR y Formación Dual beneficiaron a alumnos a lo largo de todo Chile en la labor de acercar la tecnología a la educación con métodos innovadores, potenciando las capacidades de niños y jóvenes. Muy buenas tardes, nos encontramos ahora con José María Sánchez, que está de visita a nuestro país, director general de Fundación Telefónica Global. ¿Cómo está? Muy bien, encantado de estar en Chile, una vez más. Una vez más, ¿verdad? ¿Hace cuánto que no nos visitaba? Pues casi 10 años, yo creo que la última vez que digo es en el 2007 o así, o sea que mucho tiempo. Y en base a eso, en una década prácticamente, ¿ha visto cambios sustantivos que se puedan ejemplificar positivamente para la Fundación? Sin duda, vamos, la verdad es que Chile, llegué ayer por la noche, o sea que todavía he podido ver muy poco, pero la ciudad desde luego se ve muy cambiada y luego hemos tenido ya una primera reunión con el equipo de la Fundación y los planes que están haciendo desde luego son espectaculares. Nosotros en todo el mundo lo que vemos es que el gran reto es precisamente que hacer con los profesores, desde, por un lado, puros incentivos que hemos visto que funcionan, aunque no es quizá lo más fácil para la Fundación, de puros incentivos económicos, pero que eso es algo que depende ya del propio gobierno, de los propios colegios. Pero el otro sistema que nosotros hemos visto que funciona muy bien es buscar uno o dos profesores innovadores a los cuales se le da esa formación y que luego se convierten en evangelistas en el resto del colegio y van educando al resto de los profesores. Es el momento de conversar con César La Lierta, presidente de Fundación Telefónica Global. Don César, bienvenido a nuestro país nuevamente. Muchísimas gracias, estoy encantado de estar en Chile. ¿Hace cuánto que no venía por acá? Pues dos o tres años, pero a partir de ahora voy a venir muy a menudo. Muy bien. Oiga, le aprovecho de preguntar inmediatamente porque hemos estado bien involucrados con el tema de la educación, sobre todo en esta semana. ¿Cómo ha visto usted que la Fundación está trabajando para el próximo año ya el tema de las nuevas metodologías basadas ya en el siglo XXI? Vamos a ver, la educación es la clave del progreso, el mundo es un mundo digital y hay que hacer la educación digital. Y Telefónica es seguramente y sin seguramente la compañía del mundo que más sabe de educación digital. Y por lo tanto lo que vamos a hacer es ayudar a todos los países, en el caso concreto de Chile, a digitalizar la educación primaria, la educación secundaria, la formación profesional y la universitaria, porque es necesario para este nuevo mundo digital. Sin duda los años que vienen estarán llenos de desafíos para seguir mejorando y apoyando la educación y la cultura en Chile. Telefónica en Chile va a ser el aliado mejor que va a tener el país para el desarrollo económico y social de Chile a través del mundo digital. Como pudieron ver lo que conversamos tanto con don César y don José María, fue respecto al porvenir de las distintas actividades de la Fundación Telefónica que están preocupadas de la contingencia que existe hoy, tanto en nuestro país como en la región completa, las cuales son bastante similares, por ejemplo, dificultad geográfica para poder acceder a zonas aisladas y por supuesto la innovación en la educación, tanto en las ciudades como en los sectores rurales. Nosotros los dejamos invitados a conocer todo lo que se desarrolla en la Fundación Telefónica Chile en fundaciontelefónica.cl y nosotros nos encontramos en un próximo capítulo de Fundación Telefónica al Día. Chao.